Micronegocios de la capital del estado mantiene la esperanza de que a partir del primer trimestre de este año comience a mejorar su situación. Por la llegada del Tren Maya, señaló su dirigente César Antonio Iwit, mencionó que espera que la economía de Chetumal comience a repuntar, sobre todo porque se incrementaría la llegada de turistas. Eso nos daría la oportunidad de tener un respiro, ya que los visitantes generarían una importante derrama económica, subrayó. Todavía hay una esperanza, por lo que viene el Tren Maya, algunos tienen una esperanza de que se active algo de turismo o ecoturismo, pero todavía estamos en eso, todavía. Dijo que mientras tanto deben ingeniárselas para poder mantenerse, ya que en este mes deben hacer frente a gastos fuertes con las renovaciones de permisos y licencias. Febrero es un mes menos complicado. Muchos esperan ya estabilizarse y seguir adelante, concluyó. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.